Un nuevo vídeo de cómo descargar e instalar Football Manager 2014 Y bueno, este creo que es el primer vídeo de cómo descargar e instalar el juego Y ya os aseguro que está en español, como aquí veis Aquí está el icono Y es muy sencillo, la verdad Ha sido por suerte que lo he encontrado Así que lo he probado y todo Y va bien Y os enseñaré cómo funciona Cortar el vídeo y os enseñaré el juego desde dentro Y bueno, vamos a empezar A ver Lo primero, os dejaré el link en la descripción Y bueno El juego desde GameTorrent He entrado a buscar algún juego Y bueno, he visto que estaba Ha sido suerte, la verdad Así que bueno, a ver ¿Cuál era? Segundo Porque Vale A ver Porque ahora no me acuerdo cuál era Era este, vale Como veis está en español, inglés, francés, italiano y alemán Bueno Lo único que tenéis que hacer Yo os dejaré el link de esta página Exacta Lo único que tenéis que hacer es Poner descargar torrent Esto se descarga muy rápido Cerramos el navegador Vale Y Y Como veis el Formula 1 Estoy descargándolo Bueno Descargamos Football Manager Aquí Aceptamos Vale Esto podemos quitarlo Porque esto no sirve para nada Vale Lo ponemos ahí Y bueno Y después de eso Cuando esté Cuando la cargue Perdón Cuando esté descargado completamente Que no tardará mucho Porque como veis Es 1,83 gigas Pues Entonces Nos saldrá Esta carpetita A ver ¿Dónde estás? Aquí Vale Esto no Nos saldrán Todos los archivos RAR Y esto Que no lo he quitado Y para que nos salga esta carpeta Como sabéis Vamos al primer archivo WinRAR Botón derecho Y extraer aquí Y cuando termine de extraerse Salta esta carpeta No hay que instalar nada Más que nada Porque Es como El juego del FIFA Como expliqué ya En aquel vídeo Y nos saldrán Estas Bueno Y nos saldrán Estas dos carpetas Football Manager 2014 Que es esta Y el crack Lo único que tenemos que hacer Es copiar el crack Ir a la carpeta De Football Manager Y copiarla No voy a hacerlo Porque ya lo tengo Y Después de eso Aquí tenemos El icono Que lo enviamos A El escritorio Yo lo tengo Bueno No se porque Está descargando otra vez Pero bueno Yo lo tengo Así que Corto el vídeo Y ahora vuelvo Grabando desde el juego Así que Hasta ahora Bueno Como veis Ya estamos aquí Está iniciándose el juego Se ve perfectamente A ver Esto tarda un poquito Tarda mucho En cargar Eso sí Ya os lo digo Claro Es El primer link De descarga Que hay Me ha un poquito Ralentizado Porque está la capturadora Encendida Pero bueno No hay problema Y bueno Yo os recomiendo Que cuando hagáis Un Cuando Os hagáis Entrenador De algún equipo Pongáis Como máximo Seguir Cinco ligas Máximo Bueno aquí lo veis Football Manager 2014 Y esto tarda Un montonazo Por lo menos a mí En cargar Así que Cuando esto esté cargado Sigo el vídeo Y os sigo enseñando el juego Así que Hasta ahora Vale Ha cargado enseguida Habré cortado Cinco segundos Prácticamente Me ha cargado muy rápido Y bueno Como veis Esto es el juego Nueva partida Cargar Última partida Es que He probado un poquito Y bueno Esto es básicamente Todo Estáis viendo Que el juego va No es ninguna mentira Y espero que este vídeo Supere el del Football Manager 2013 Me haría ilusión Voy a seguir en el escritorio Así que Hasta ahora Bueno ya estamos aquí De nuevo en el escritorio Y bueno Básicamente el vídeo es esto Voy a ver una cosita Mientras Vale Ahí está Y bueno chicos Esto es todo el vídeo Como veis Funciona perfectamente Lo volveré a repetir Porque no estoy seguro De haberlo dicho Cuando pongáis el crack Aquí Entráis Lo copiáis En la carpeta Football Manager Pues aquí tendréis ya Sin copiar el crack Tenéis aquí el icono Lo enviáis al escritorio Y ya está Y bueno chicos Esto es el vídeo Espero que os haya gustado Que disfrutéis del juego Que Consiga tener muchas reproducciones No es este vídeo Porque el Football Manager 2013 Ni siquiera No me esperaba Ni por asomo Que tuviera más de 9000 reproducciones Espero que este Supere las 10.000 Y bueno chicos Vuelvo a repetir Espero que os haya gustado Comentad Dad like Suscribíos Y Una cosita más Este fin de semana Voy a subir un vídeo Un setup Con lo que Uso para grabar En el que Saldrá José Saldré yo Mi cara José No lo sé Y bueno Hasta el próximo vídeo Así que Adiós Perdón Me he equivocado Ahora sí Adiós 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 Gracias.